Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. El gobierno federal lanzará una iniciativa para regularizar los llamados autos chocolate, algo que a decir de algunos expertos podría representar un riesgo para la economía del país. Aquí el reporte. El 16 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará un decreto para la regularización de los denominados autos chocolate, que son vehículos que entran a nuestro país de manera ilegal y que carecen de los lineamientos fiscales, medioambientales y de seguridad para circular en México. Son vehículos que tienen muchos problemas, vehículos que en un momento dado contaminan demasiado y obviamente le pega a la economía de los autos usados aquí en el país. Como no tienen un registro real, son utilizados en diversas cosas, no solamente en delitos. Estos autos en su mayoría son modelos viejos, sin papeles al corriente. Algunos ni siquiera tienen placa ni factura. Quienes los compran regularmente son personas que no tienen acceso a un crédito. Sin embargo, hay bandas de contrabandistas que se dedican a vender y utilizar estos coches para delinquir. Con este decreto, quienes tengan alguno de estos vehículos podrán obtener un permiso a un costo bajo para que el auto sea legal en nuestro país, esto con la intención de tener un registro de esas unidades. El presidente lo que propone es, digamos, que la gente ya pueda tener las placas, digamos, de su automóvil, o sea, esté regularizado y lo pueda utilizar en México, en esta zona fronteriza. Todo lo que se recaude se va a utilizar para obras de bacheo, o sea, de infraestructura. Esto pues dañaría muchísimo la parte de la industria y del mercado interno mexicano. Máxime que ahorita, pues, por la pandemia, por el desabasto de chips, por el desabasto de materiales, por la logística, la producción está cayendo para el sector automotriz. Nos causaría todavía un golpe más. Los autos y chocolate son autos ilegales. El decreto entrará en vigor únicamente en los seis estados que colindan con Estados Unidos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero podría extenderse a todo el país. Manuel Herrera, imagen, noticias Puebla. El próximo fin de semana el presidente de la República estará firmando este decreto para regularizar estos autos chocolate. Veremos cómo repercute en la economía y en la seguridad del país. Y si es que llega a darse aquí en el estado de Puebla, se lo estaremos informando. Este es el Deporte Pueblamento. Me despido. Buena tarde. Muchas gracias, Manuel. Buena tarde.